Hey, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a mi canal una vez más, y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse, que es completamente grande, y si así forman parte de esta linda y hermosa familia de BobiTV que apenas empieza. Mis amores, como ustedes sabrán, Alexandra MVP es una mujer que siempre ha dado de qué hablar en las redes sociales, puesto que luego de que se divorció de Monserla para muchos la tildan de que siempre quiere llamar la atención para estar sonando en el medio. Mis amores, y es que esta vez no se hizo de esperar, ya que Alexandra ha subido una de las fotos más provocativas en las redes sociales, o bueno, creo que esta es la foto más provocativa que Alexandra ha subido, porque nunca había visto una foto de ella así. Y es que obviamente, mis amores, los comentarios y las críticas no se hicieron esperar, y es que muchas personas vieron esto como una falta de respeto para su hija, ya que es una niña, y este ejemplo como madre muchos lo ven mal, y otras personas dicen que ella no debe publicar estas fotos así puesto, que se ve muy mal, y otras personas la admiran y dicen que ella es hermosa y que siga así, ustedes saben que muchas personas tienen sus fanáticos al igual que tienen sus haters, y Alexandra no es la de menos. Mis amores, veamos, estos fueron uno de los comentarios que le pusieron a Alexandra MVP en su publicación, veamos. Mis amores, y es que fueron muchos comentarios negativos que le pusieron a ella en esta publicación, o sea, muchas personas no, realmente no aprueban este comportamiento de Alexandra, puesto que dicen que fue muy provocativo. Veamos esos comentarios, dice, ella o el plástico, demasiada edición para el cirujano, o sea, muchas personas también dicen que Alexandra publicó esta fotografía, puesto que Mozart la para, está últimamente sonando con un tema musical que él ha subido en su nueva canción, mis amores. Y es que, bueno, realmente la foto está muy desaprobada para el público, ¿qué se puede esperar? Pues nada, mis amores, díganme ustedes qué opinan de esto. Esto ha sido todo por hoy, gracias por estar aquí en mi canal. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!